Me comí una ciudad, mirá, me comí dos edificios. La remera que Tommy está usando, fuimos de viaje a Rosario, hablamos con alguien que lo había visto un jueves, el domingo, y le dice, che gordo, vos esa remera te la... hasta el domingo la lavaste, la cambiaste muchas veces, no se la había sacado de jueves a domingo. Esto es contar como una intimidad. Sí, es exactamente eso, gordo. Y pero es como si yo dijera que cuando veo a vos hablar de noticias, lo que veo es un tipo gritando, mamá, decime que me querés. Y muy posiblemente sea lo que está pasando. En los dos casos creo que es real. Te veo preocupado por la inflación, te veo ahorita... Pero yo solo veo a un tipo que dice, mamá, abrazame, mamá, no te olvides de mí, tráeme la mamadera caliente. Lo que no ves es la respuesta de mi mamá, que es... Me chupo un huevo. ¡No, no! ¡Pato, por favor, Pato! Pero no te quedé con vos, ¿eh? No, 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 claramente no. Lo vi en Garabal, lo... ¡Tincho! Lo vi en... La mamá le dijo te quiero como a los 14 años. No, todos tenemos problemas con nuestras madres, issues no resueltos. Y... No lo expongamos tampoco a Tincho, le mandamos un beso a Martín Garabal. Es un amigo, un amigo puedo exponer. No, pero ¿sabés lo que te...? Pará, ¿sabés lo que le podemos mandar a Martín? A Homero los padres los volvieron locos. Escúchame. A Migue los volvieron locos. Pará, pará, pará. Entonces ves gente gritando diciendo, abrazame, loco. Está para mandarle un audio. Te hago un abrazo. Está para mandarle un audio a Martín ahora, porque Patricia Bullrich ayer en La Nación Más, en el programa de Luis Majul, dijo que era fan de Envidiosa. Envidiosa, la ficción que protagoniza a Griselda Sicilia. Espectacular. Puyo Lamonte, que no es un santo de Medioyani, que tampoco me gusta habitualmente como actúa en Envidiosa. Está muy bien. La rompe, pero... Me encantó, Envidiosa me encantó. Claro. Una buena ficción. Una maravilla. Gordo, estamos grabando con Goodman al aire, Nico. Sí. Y Bullrich dijo que era fan de Envidiosa. Y Majul también. Y Majul también. Por dos. Por ende... Una reacción de él de esto. Una declaración periodística. ¿Qué pensás de esto? Nada, que sos el ídolo de Majul. De alguna manera. Y de Patricia Bullrich. Y de Patricia. Como que le estás metido en la cama de ellos a la noche. Estás metido en su cama y cuando mandes el audio, yo le voy a dar play directo. Tenerlo cuenta. ¡Uh, se puso lindo el podcast! ¡Qué comienzo! ¡Mano! Pará un poco, ¿no? ¿Qué hacés? Quería frotarme... ¿Qué hacés? Quería frotarme la ciudad de la panza con el micrófono. Ahora lo voy a tener que sacar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto es 2.20 Podcast. Es un show de noticias que sale los jueves. Hoy está saliendo miércoles porque, nada, un problema de agendas. Yo me estoy yendo a Mar del Plata. Y yo me adapté. Hay alguna posibilidad de que me esté yendo porque justamente viene un temporal. La Mar del Plata. No se entiende qué viene antes. Si el temporal o yo... Pero siempre que voy, el tiempo está como el orto. ¿Te vas a ir a hacer periodismo a Mar del Plata? Sí, sí. Subacuático. Ah, bien. Tomando una frase de Charlie García, aprovechando el... Ah, bueno. ...el cumpleaños de Charlie. Y también el cumpleaños de mi hermano, que cumple en el mismo día. La verdad que tu hermano no hizo nada por la Argentina. No, ¿cómo que no? Hizo un montón de cosas. Mi sobrina, Olivia. Es el tipo que solo piensa en el dinero. No, no. Que va a pesar solo el dinero. Quiero decir... Es una persona cariñosa, afectuosa, muy inteligente. Charlie García, hace tres años hicimos un video con Nico, estrenábamos estudio... Sí, total. ...que se llama Nuevo Estudio y anécdotas con Charlie García. Estamos 40 minutos hablando de Charlie con anécdotas propias. Anda para allá, si querés, que nosotros hablemos de Charlie. Porque ahora la realidad corre. Y nos vamos a detener ella. Ok, perfecto. Puedo contar una mínima, que es que yo fui en Villa Gesell. No, pero está todo acá. Está ahí, la conté ya. No, está todo ahí. Y él tocó en un bar. No, y yo también estuve con él. Y ahí sería re largo el podcast ahora. Y yo le pedí a Charlie que toque un tema de los Beatles y tocó In the Benefit of Mr. Kite. No, pero está todo acá. Bueno, y yo estaba en García, en Rosario, y le grité gordo. No, ¿ves? ¿Qué le gritaste? ¿Gordo? No, que si quería hielo. Bueno, están expandidas las anécdotas en ese video. Y lo vi en Simona en el 2019. Voy a poner el link abajo para las anécdotas con Charlie. Vamos, que la realidad corre. Sí, la realidad corre. Muchas cosas para debatir. Yo diría lo principal en este momento tiene que ver con la... Si uno hace un resumen de la Argentina en este momento, tenés una economía que vos la ves de afuera. Algunas cosas ves que están bien, que el gobierno efectivamente logró. Esto hay que decirlo. Por ejemplo, controlar la inflación. Por ejemplo, que el dólar no se dispare. Por ejemplo, que baje el riesgo país. Es decir, que los bonos de Argentina valgan más, que nos podamos endeudar más barato ahora. Sí, Nico, pero... ¿A costa de qué? Yo lo que me pregunto es, ¿cuándo llega un poquito el alivio y el consumo? Bueno, el tema es ese. Cuando hay una especie de repunte económico... Una reactivación económica. Alguna señal de alivio. Porque a veces veo en este gobierno que me veo que agarran números de cualquier lado para calmarnos. Y no nos estamos calmando. Claro, es cuándo y además si eventualmente va a pasar. Porque también puede ser que los números económicos mejoren sin que mejore el consumo ni nada que nos repercuta a nosotros. O sea, si yo te digo que hoy hay gente que se está llenando de guita, vos me decís... Nada, Nico, pará, la economía no está bien. Bueno, mis amigos no son. Bueno, pero si vos tuvieras amigos que invierten en la bolsa en Argentina... Invierten en la bolsa, pero es la que te deja duro. No es la de la plata, la de la economía, digamos. Bueno, hay un... Es la famosa mamucha. Mala, pero mucha. Está bien. Hay como un grupo... O la peligrosa o la rosarina. Está bien, pero hay algunos... La conoce mucho lo de Cabaret Voltaire que vinieron a tu programa. Le mandamos un abrazo. No voy a hacer cargo de nada de lo que estás diciendo. ¡Dale, por sí! De nada. ¡Dejala pasar! Todo él. ¡Dejala pasar! Resuelvan entre rosarinas. ¡Dejala pasar! No, hay gente que invirtió en la otra bolsa, aunque a veces es en las dos, no tienen por qué ser excluyentes, particularmente nuestra gente de finanzas de acá, muy cerca de la Cindy Portenia, que les gusta un poco jugar a la peligrosa en cuanto a las inversiones. Porque hay muchos bolsillos. Hay muchos bolsillos. A lo que voy es que hay gente que ganó mucha guita en acciones argentinas y en bonos, haciendo lo que se conoce como carry trade. Es decir... ¿Curry trade? Vos decís... ¿Qué es esa lengua colonizada? El dólar no aumenta y yo puedo hacer una inversión tranquilo en pesos, que me da una ganancia extraordinaria y eventualmente después compro dólares y tuve una ganancia en dólares. Ahora, todo ese mecanismo por el cual uno dice, che, el dólar está planchado, porque también vos tenés cepo, que es lo central, que los inversores dicen, che, yo no voy a poner plata en la Argentina sin una plaza cara. ¿El dólar planchado se plancha después de que se lava? Después que se lava porque lava y quita. O sea, el tipo de cambio que está bajo, o sea, barato, vos ves que hoy el dólar está parecido a principio de año y el gobierno lo puede exhibir como un logro, pero uno también puede decir, che, se está generando un problema porque está retrasando el tipo de cambio y eventualmente va a haber una devaluación para ajustar. Y está más barato veranear en Brasil que en Pinamar. Totalmente. Y uno dice, eso es insostenible. Entonces, como te digo, estas cosas son logros del gobierno que parece que están bien. Si uno mira atrás, el sostén de esa macroeconomía es algo que uno dice. ¿Y cuánto puede aguantar? ¿Y cuánto puede aguantar también la situación de pérdida de puestos de trabajo, de caída de consumo, de la economía real que está deteriorándose de una manera muy evidente, ¿no? Y que no parecen pegar ningún rebote porque el gobierno te da numeritos. Algunos, ¿viste? Que saca de algún lado, qué sé yo. Agarra lo que puede. Pero vos no ves algo consistente de que la economía esté mejorando y tiene sentido porque con estos precios en dólares y sin inversiones es muy difícil. Tampoco hay una oposición. Así que como que ellos pueden estar en el poder rompiendo todo, que tampoco hay nadie. Está bueno ese comentario porque en realidad, si uno piensa... Y rompiendo todo en un sentido también de que hay gente que no le importa mucho que se rompan las cosas del Estado. Yo diría que es un buen punto para prender el aire porque empiezo a ver una fina película de humedad en tu piel y yo sé que yo estoy chivando, pero claro, lo que está pasando nos pasa a los dos. Mirá esta parte cómo se te hace acá. Es como ver... Tenés como la ciudad en la panza. Es como ver a un amigo en un sauna. Exactamente. ¿Viste muchos? Sí, sí. La puta madre. Este es un capítulo muy difícil. Vos sé que ahí... Una vez leí en un libro que están en un sauna Bervisky y Horacio González, ¿viste? Charlando de la realidad. Horacio González que era el director de la Biblioteca Nacional, un intelectual, escritor. Y que el perro, le dice yo, anhelo... El perro es Horacio Bervisky. Digo, para gente no cuca por ahí. La tranquilidad... Él habla en cuca a veces. Anhelo la tranquilidad de que tiene... El que no la quiere poner. La tranquilidad del no ponerla. ¿Quién le dice eso? Horacio... No. Ah, porque son dos Horacio. El perro A. González. Él decía que llegar al Nirvana... ¿Vos qué tenés como micrófonos en saunas? Es no querer ponerla, es llegar al Nirvana, es la tranquilidad mental. Que no aparezca, nada, imágenes de culo, imágenes de camas, de un misionero. Y que Horacio le dice, te entiendo, te entiendo, te entiendo, perro, te entiendo. No me imagino que nadie fantasé con un misionero. Bueno, por ahí sí. Por ahí sí. Por ahí sí. A esto voy. Qué fantasía, Jody, que sos un acróbata ruso. Es tu fantasía. Dios, la imagen del perro Barbitsky teniendo relaciones sexuales, no voy a sacármela tan fácil. No, no, pero qué... O sea, querés que yo siga adelante. No, que hay mucho de la tranquilidad mental que es en, como cuando llega, cuando ya alguien no quiere tener sexo. Bueno, lo que viene pasando con la economía es, básicamente, que el gobierno está teniendo que salir a decir que pronto va a levantar el cepo. O sea, que en algún momento va a haber un cambio. ¿Qué es el cepo? Es la prohibición para comprar dólares a valor oficial, que es lo que tenemos ahora. El cepo es lo que hace que el dólar... Que solo podés comprar tipo 200.000 pesos de manera oficial. Claro, pero en la economía grande lo que pasa es que es una protección de los dólares del Banco Central. Hoy vos tenés reservas negativas en menos 5.000. Massa las dejó en menos 11.000. O sea, tenés más, pero seguís teniendo negativas. Y para esa situación, lo que pasa siempre en Argentina es que las crisis financieras son las que hacen tambalear a los gobiernos. Es lo que le pasó a Macri, es lo que le pasó a Alberto, sumado a otras cosas. O sea, que Massa empeoró o mejoró cuando fue. No, empeoró las reservas. Pero vos lo votaste. Bueno, me costó mucho y fue un balotage. Está bien, pero lo votaste. Sí, sí, y con muchas dudas y muchos reclamos. Una de las cosas que yo le reclamaba es, hermano, decir cómo vas a bajar la inflación. Cosa que nunca dijo, ni desde ese momento hasta acá. De alguna manera fuiste un masista. No, no, no. En un momento. No, 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 no. No, no, no. Bien. No, de ninguna manera. Nunca lo fui. De hecho, era problemático porque me decían, Nico, tenés que decirle. Y yo decía, bueno. Ok, entonces, estamos en este contexto en donde el presidente tiene que salir a hablar. Ayer habló de economía en lo de Fantino. Bueno, quiero mostrarte primero cómo él dice que los empresarios están bullish con la Argentina. A ver, escuchate esto. Vos fuiste el otro día a hablar con los locos, con los chabones estos de Coloquio de Idea que dan vuelta, dan vuelta, dan vuelta, pero estos son, perdón la expresión, coge nunca, viste, nunca. Pasan los gobiernos, pasan los gobiernos, pero nunca, nunca, nunca clavan acá la que tienen que clavar para que este país siempre tiene un problema. Y porque puede volver el populismo. Y no, nunca. La pregunta concreta es, ya que estos son imposibles de entender. Los más chiquitos, los medios o los semipymes, ¿vos qué crees, Javi? ¿Cuándo va a empezar a haber una movilidad rápida de que empieza a haber guita en la calle de nuevo y se mueva todo? No sé si vos estás viendo que eso puede llegar a empezar a pasar. Pero Alejandro, ese no es el, digamos, el trabajo del policymaker. El trabajo del policymaker es bajarte la inflación, el trabajo del policymaker es hacerte reformas estructurales, el trabajo del policymaker es desregular, el trabajo del policymaker es nivelarte la cancha. ¿Sabés lo que se pone en la cimica? Después la decisión de inversión, digamos, la tomarán los individuos. Un policiado. También, y si no la toman, ¿sabés lo que pasa? Que tomar la decisión puede ser costoso, pero no tomarla también es costoso. Porque, ¿sabés qué? ¿Sabés cuáles son los activos que más crecieron en el mundo? ¿Cuál? Argentina. Ah, la bullish. Entonces, si vos entrabas hace, no sé, seis meses, te hubiera ganado un 100%. Ahora te lo perdiste. ¿Querés seguir esperando? Esperando, digo. Cuanto más se esperen, más tarde entras. Más caro te va a costar. Por eso, una de las cosas que yo hice en el coloquio de idea fue presentar a Argentina como un caso de negocio. Claro. Claro, un caso de negocio. Y expliqué todos los key value drivers de invertir en Argentina. Cuando vos vas afuera, ¿qué te dicen cuando se apagan las cámaras? ¿Qué te dice Musk cuando se apagan las cámaras? ¿Qué te dicen los Macron cuando se apagan las cámaras? Cuando te quedas solo con los tipos, ¿qué te dicen? No, no, pero una cosa es cuando hablo con políticos, otra cosa es cuando hablo con empresarios. Cuando hablas con empresarios. Los empresarios están recontra bullish en Argentina. Están recontra bullish con Argentina. Pero hay mucho, mucho, mucho para reflexionar sobre esta charla. No, primero, policy makers. Él lo que dice es, yo como Estado lo que tengo que hacer es ordenar la macroeconomía. No tengo que decidir la economía hacia dónde va cuando Fantino le dice cuándo la vamos a ver. O cuándo van a crecer las pymes. Dice, no, yo no me importa eso. Yo te ordeno la macro y que el mercado ordene. Este es el problema con todo. O si querés es la duda en torno a todo el programa de mi ley. Que es, gran parte de su programa se basa en expectativas de que el mercado ordene. De que el millonario sea bueno. Y es, no necesariamente de que sea bueno, sino de que el mercado te genere un crecimiento parejo y con desarrollo. En el capitalismo. Cosa que no pasa. De hecho, en el mundo lo que está pasando es contrario a lo que pasa en Argentina. Esto es lo central que a mí me preocupa y yo por eso quería decirlo en el podcast. ¿En el mundo no le dan bola al mercado? En el mundo. ¿Qué es el mundo? No sé, los países desarrollados. Europa, Estados Unidos, Japón, hasta China. ¿Qué hacen en vez de darle bola al mercado? ¿A qué le dan más bola? Le dan bola a un estado que... Presente. Participa de la dirección del capital. Un estado intervencionista. Hoy, por ejemplo, hablaba con Lucas Vaini, ponele. Y hablábamos de los movimientos en el cine. Pues yo estoy escuchando, ahora después me quiero meter por los Martín Fierro del cine y el debate ese. Están mezclando todo, pero vamos. No, no, pero es parte de lo mismo. Que es como el... Uno... Milley ve que... O sea, yo veo que en Milley hay una idea de que todo es mercantilismo y todo es el mercado definiendo. Entiendo. En Estados Unidos, por ejemplo, está pasando que hay un éxodo de Los Ángeles, donde estaba Hollywood y todo se filmaba ahí desde que éramos chicos. Y ahora está pasando a otros lugares. ¿Te tirás un pedo? No, pero es esto. Ah. Dale, gordo. Y el pol... ¿Qué es? No, y muevo esto. El pol... No, lo que me duele es lo que pensás que yo puedo hacer, pero bueno. El polka de ellos, ¿a dónde se movió? Y me mirás fijo y yo escucho. No acuerdo, pero muevo esto. Ah, perdón, no le me había dado cuenta. El polka de ellos, entonces, se movió. Sí, o sea, Hollywood se está moviendo, por ejemplo, a donde filmaban Breaking Bad, la serie. Ah. Ahora están armando ciudades para filmar ahí porque el Estado les está dando exenciones impositivas ahí. Ah, muy bueno. Claro, pero ¿entendés? Es el Estado diciéndote como, che, vení por acá, por allá, planifiquemos. En un momento se había armado un polo audiovisual acá en San Luis. Claro. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Bueno, lo mismo, Estado ofreciendo. Ahora, él te dice como, yo soy un policymaker, no tengo que hacer eso. Ahora, lo loco es que si uno después ve las acciones de mi ley, es todo contradictorio. Porque él, por ejemplo, ahora, esta semana, la discusión es que le sacó las exenciones impositivas a los medios de comunicación. ¿Viste? El país cuando... Si vos a Mercado Libre, que es una empresa número uno en el mundo que no necesita, le estás perdonando 100 millones de dólares por año. Y le estás perdonando a las empresas de Tierra del Fuego que importan y ensamblan otro tanto de porcentaje del PBI para dos empresarios que están teniendo ganancias extraordinarias. Si vos no le cobras ganancias a los jueces. Todo eso es un país. Y si yo le saco el IVA a los medios, le pongo el IVA a los medios, le pongo el IVA a los clubes de fútbol, te la hago cada vez más complicada para las pymes frente al RIGI de las grandes inversiones. Todo eso, te estoy armando un país. Un país que básicamente se trata de que vengan grandes capitales, se lleven el petróleo, el gas, el litio, dejen pocas regalías porque el RIGI significa eso, paguen pocos impuestos, se la lleven afuera y a vos te mueva el numerito final del PBI, pero la economía no crece de forma desarrollada. Eso es lo que a mí me preocupa. Y imagino que Milley no está pensando en potenciar los centros culturales, ¿no? No, claramente no está pensando en potenciar los centros culturales y no está preocupado por los poetas. Los poetas. Pero vos ves en toda esta discusión también un gobierno... Lo que pasa es que vos te sorprendes por las contradicciones o la mentira de ellos, pero ellos, no es que entonces te sorprendan, las denuncias, pero de la mentira hicieron una política de Estado. Claro, yo lo que supongo que estoy queriendo decir es... Estás marcando contradicciones de alguien que es un psicótico. ¿Sabés lo que yo diría? Esto, saliendo bien, puede ser que salga mal. ¿Se entiende? O sea, si Milley ejecuta el tipo de país que quiere, puede ser que para vos, que estás parado en un lugar, que no sos ni un tipo que invierte en finanzas, ni que tiene una petrolera, ni qué sé yo... Que por ahí laburás haciendo manicura. Claro, puede ser que... ¿Te reís de la gente que hace manicura? No, no, no me río de la gente que hace manicura, me parece un trabajo espectacular y respetable. Todo tiene que ser petrolero. No, no, no tiene que ser todo petrolero. ¿Saben lo mal que tienen las uñas los petroleros? Bueno, dale. No creo. Dale. No creo que ellos... Sí, vosotros entré el día con los dedos. Ah, los trabajadores. Yo me imaginaba los... No, pero... No, yo me dejaba emplotear ahí a 20 kilómetros de Neuquén. A lo que voy es que estamos en un experimento que es un cambio de perfil productivo de todo el país. De producir e importar. Está bien, vos me podías criticar lo anterior y decir, plan platita, tenemos inflación descontrolada, todo eso. Yo ni me acordaba. Todo eso yo lo acepto. Ahora, me estás cambiando el perfil productivo de una manera muy, muy, muy violenta. O sea, a importar todo, porque Argentina está cara en dólares, o sea que es más barato importar. Eso te sustituye la producción local. Y además, a un perfil en donde el campo va a dejar de tener poder frente a las energéticas. Después de tantos años, el campo deja de ser lo central de Argentina y pasan a ser, bueno, Techint con Paolo Roca, Midling con Papa Energía. Es un cambio de élite argentina. Es muy tremendo lo que está pasando y no sé qué tan charlado y discutido está. Y en medio de todo eso, te liquidan todas las instituciones del Estado que podrían generar algo de control con eso. Tipo la FIP. No va a alcanzar con una remera estampada para que te relajes. No, te pido disculpas. No, que vas a tener que también, el tono, la pose, estás muy preocupado. Esta realidad te va a matar. La verdad que estoy un poco tenso. Bueno, supongo que lo otro para decir, y con esto, si querés, te dejo un ratito. No, no, pero digo que las noticias pueden ser como un virus que te estén afectando. Sí, puede ser. Como si fuera un gripe, una gripe, una hepatitis, un dengue. Vos tenés algo, no sé, infodemia, como se llame. Ah, me gustaría que haya una enfermedad y estar diagnosticado. Yo creo que vos tenés el virus de la noticia dentro tuyo y me parece que te está afectando. Vos necesitás hacer otras cosas. ¿Y quiénes estamos todos? Somos varios que estamos. No alcanza con la remera. Pero vos, Manjul, también tiene el virus o él actúa. ¡Uh! Me hiciste acordar que hay un radio de Martín Caraval. Sobre la Bullrich y Manjul, que son fans de Envidiosa. A ver. Hola, amigos, ¿cómo están? Che, me sorprenden. Qué lindo saber que un proyecto de alguna forma aparte te puede conectar con gente tan diversa. El arte cierra la grieta. Bueno, un Martín reflexivo, un Martín abierto. Me gusta, me gusta el mensaje. Un Martín con un tono de candidato a intendente. No, estamos hablando de un protagonista de la serie que mira a Patricia Bullrich, que mira a Luis Majul. No es joda. Uno de los mejores dibujantes de la Argentina. Está buena esa idea de acercamiento, me gusta. Está bien, está bueno que haya cosas que unan. Ahora, gracias Tincho. Ahora. Artista integral. Ahora. Renacentista. Hay algo que para mí está en el horizonte, que es una posible crisis fuerte del gobierno. El gobierno no tiene dólares y sabe que necesita liberar el cepo para que entren dólares. Al mismo tiempo, las inversiones no vienen si vos no liberás el cepo. Entonces, ¿qué es primero? Yo levanto el cepo, pero tengo miedo a que, ¿qué pasa si yo levanto el cepo? Podemos ir todos a comprar dólares masivamente, pega un salto el tipo de cambio blue, se descontrola la inflación de nuevo y es todo un problema para el gobierno. Esto es como lo del huevo o la gallina. Y al mismo tiempo, los inversores te dicen, pero si vos no ligarás el cepo, yo no voy. Que primero es el huevo, porque si no la gallina, ¿dónde sale? Bueno, ayer, lo que estamos viendo... Me parece que es una boludez ese refrán. Hay gente que dice... Como el que Madrugar lo ayuda. Más o menos, yo creo que la gente levanta cinco de la mañana y no llega a fin de mes, la está pasando mal. Totalmente. Tu tío se levanta temprano, tu casa de próstata. No, parece más como una cosa de ordenamiento social esa frase, ¿no? El que Madrugar Dios lo ayuda. Pero hay que empezar a cuestionar, ¿viste? Porque en el sentido, en la construcción de sentido y de lenguaje, es mucho donde se cambia el mundo. A mí me gusta más esa otra frase que dice, que creo que tiene más que ver con vos. Hay una hiperbolización del lenguaje. Que es, al pedo pero temprano. ¿Mirá? No sé si era de Perón. Viste que ahora son todas de Perón, no sé. Pero dice, al pedo pero temprano, me gusta. Como era una crítica a los militares. Los milicos, al pedo pero temprano. ¿Vos hubieras sido peronista si Perón estaba vivo? No creo, no. O sea que hubieras sido gorila. No, tampoco. No, no, no soy gorila. Gris, un tipo gris. No soy peronista y no soy gorila. Un tipo gris. Sí, como Milley, que es el hombre gris. O sea, es que serías mileísta. Soy mileísta. De la época. Soy mileísta. Cambiaste la... Banco a Javier Gerardo Milley. Cambiaste la reta por Milley. ¿Cuál es, hermano? Por Milley. Es un gobierno del carajo, espectacular. Ahora, hay gente que dice que puede venir una crisis grave para el gobierno a principios del año que viene. ¿Por qué? Porque vos tenés... ¿Quién es esta gente? Navarro, sí. Porque a principios del año que viene... La radio con cámaras que ves, que escuchás. El gobierno empieza a tener vencimiento de deuda que va a tener el año que viene. Y si vos para el año que viene no tenés los dólares para pagar, tenés un problema. Los dólares. Y él dice, baja la imagen del gobierno, si vos tenés una baja de imagen y tenés una crisis financiera porque no liberaste el cepo a tiempo, tenés el dólar súper retrasado y tenés que pagar una mega devaluación a principios del año que viene, el gobierno ve ese horizonte de, uy, esto puede fallar. Dicen que un dólar... El gobierno se cae, ¿está? Vemos la... Igual no, está bueno que digas que un dólar retrasado es un dólar que... Yo no, vos dijiste eso. Yo te vi, vos pusiste... No, está bueno. No, no está bueno. Como no está bueno tampoco... Lo que vos haces no está bueno. Los chistes que hacen con la del holograma tampoco está bueno. ¿Cuál chiste? Porque ella no sabe. ¿Quién? Que es la que ve hologramas en la calle. ¿Cuál es la...? Ah, la del holograma. La señora del holograma. Ahí hay una risa. Esa es una risa. Ahí está. Nico, buludeando. No, 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 no. Está mal. O salud mental. Delicada. No, no, evidentemente. No se ríe de ese mismo porque no es consciente. Ahí está. No, lo que digo es... Pergolini. Hijo de Pergolini. No tengo nada que ver con Pergolini. De la escuela de que haya quien caiga. Ahí está. Escuchame, pará un poco. De la puentito. Ahí está. Vemos la... Te cae bien de la puente. Póquetelo. Escuchame, vemos la de mi ley de salida del cepo. Porque claro, esta es la crisis que está por delante. ¿Se puede levantar el cepo? ¿No levantar el cepo? A todos, Caputo, en Estados Unidos es el premio al mejor ministro de economía del mundo. ¿Y se trae algo, además? ¿Algún anuncio, algo para el país? ¿Imperante? Hoy el Banco Mundial nos otorgó 2.000 millones de dólares de crédito. ¿2.000 palos de crédito? Y la semana pasada el BID nos dio 3.800. Decímelo, y quiero escucharlo, por favor, en el día de tu cumpleaños. ¿Hay chances fácticas de en algún momento el año que viene por ahí abrir el cepo? Ahí va, a ver. Sí, la apertura del cepo está mucho más cerca de lo que te imaginás. Upa. Upa. ¿Qué tal? ¿Basada en buenas noticias macros del último tiempo de lo que te está diciendo el sistema afuera del mundo? Mira, en realidad la apertura del cepo, hay una apertura del cepo sin plata o hay una apertura del cepo con plata. Si vos me pones plata lo abro hoy, me importa nada. Si te pones... Eso sería, él dice, con plata, o sea, si recibo un préstamo del Fondo Monetario, ponele, para poder tener reservas robustas, abre el cepo. Que él dice, eso traería inversiones que a su vez harían que la economía, desde donde está, crezca. Pero hay quienes dicen, che, ojo, porque si no lo haces con suficiente plata o con suficiente cálculo de tiempo, podés abrirlo y se te va todo al carajo. Y todo este orden que vemos, que desde afuera vos lo ves tranquilito, pero yo te digo, vos mirás atrás y es un bardo, es como era una obra de teatro que está súper tranquilo. Y atrás vos... No, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso, por favor, ponele ejemplo para que yo me concentre, me da mucha bronca. Le digo la palabra de teatro y voy a prestar atención. Claro, vos ponele, mirabas cha, 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 y decías, mirá, qué organizado que está el sketch. Ahora, si vos mirás atrás del sketch... Eso sí. ¿Qué es? Porque vos le tenés una banda de gente, boludo, que yo no estoy concentrado, no significa que los demás no estén concentrados. Claro, pues yo necesito tu atención. Bueno, del otro lado te están escuchando. Del otro lado te están mirando los ojos. ¿Sabés que yo creo que me hice...? Del otro lado hay un gran partener. ¿Sabés que vos me hiciste un mejor comunicador? Vos me transformaste en un mejor comunicador, porque es una persona todo el tiempo no queriendo prestarme atención. Que vos tenés que... Y yo no puedo soltarte, estoy todo el tiempo pensando, se desconcentra, se desconcentra, se desconcentra. Pero eso que pienso con vos, lo pienso con cualquiera que nos está mirando. Entonces me generó un trabajo de, ¡eh, no, no te vayas! ¡No, pará! ¡Mírate! Y eso, además de generarme nervios crónicos... Y vas tirando referencias también imaginarias para agarrar al otro. Sí, sí. Para ir a agarrar a un leoncito. Es que yo siempre te tengo a vos como referencia. O tirás gago, como diciendo, capaz que hay uno de boca. Somos desconcentrándote, claro. Ok, eso. Entonces querían plantear esto como el tema central de lo que está pasando ahora. De que si sale bien, puede salir mal. Ojo, porque hoy lo que parece estar bien está en tensión atrás. Se puede venir todo abajo. Y esto de Fantino, que recordemos que es santafesino, de San Vicente. Bueno. Viste que también en un momento le dice a él, cuando se apagan las cámaras. ¿Qué te dice? Que ahí ya da por sentado algo que se sabe mucho en el ambiente, pero los que capaz que no laburan de esto no. Que es que hay como dos registros. ¿Qué es? Con la cámara prendida y con la cámara apagada. Que es muy loco si lo pensás, porque en teoría esta gente a veces gana porque son honestos. Pero no. ¿Qué te dicen con la cámara apagada? Como diciendo, hay dos maneras. Lo que se dice ante lo demás y la verdad de las cosas. Yo lo que te quería preguntar, porque me resulta interesante tu opinión y no sé qué carajo vas a pensar. Porque yo entrevisté políticos un año. También. ¿Te acordás? Y yo viví lo de la cámara apagada. No, te quiero preguntar por esta polémica que hay. A mí me dijeron que no, que fumaban porro. Y se prendía la cámara y me dijeron que no. Una diputada. Sí, también cuando estuviste con Alberto te recibió con la bragueta abierta. Pero bueno, no fuiste el único. No, no, pero eso es un chiste. Estás sexualizando mujeres. No, 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 Alberto. Estás sexualizando mujeres. No, no, lo estoy. Y a vos y a Alberto. Pero vos lo podés sexualizar todo. No es así, dale. Bueno, y hay un debate esta semana porque en medio de la interna que veníamos de Kicillof, Cristina sigue la interna del PJ. Cristina va a ir a elecciones con Quintela. Eso no es una interna. Eso no es una interna. Le demandaban a Kicillof que se defina. Kicillof no se define. Entonces se pone por encima. Se lanza como candidato a presidente. No, no se define en esa interna. Pero dice los mejores años fueron con Cristina. Pero dice el futuro va a ser una novedad. Entonces él se posiciona como... Pero él no quiere ser el Alberto del 2027. Bueno, ahí está. Él tiene que romper y al mismo tiempo ser el candidato del espacio. Es una posición complicada. Pero en medio de todo eso sale Miley en una entrevista en la que dice la famosa frase... Paseo morboso. Sí, voy a dar un baile morboso. No, pero esa es como la previa esta que dice... La verdad que me da un poco de... Dice, me da un poco de morbo meterle el último clavo al cajón con el quillenismo adentro. Y con Cristina adentro. Y ahí todo un debate porque... Entre la metáfora y lo literal. Miley dice, es metáfora, es metáfora. Y Cristina le responde, ahora me querés matar también. Y le dice fracasado. Le dice todo. Lo que yo dije al principio, se lo dice todo como en economía. Le dice, ya vas a fracasar. Te están usando. En un momento le dice, te están usando como esos artículos que se usan una sola vez y se tiran. O sea, le está diciendo, sos un forro del poder. Claro. O sea, todo eso pasó esta semana. Un argumento a favor de Cristina que le gatillaron la cabeza. No, no. Como que en un punto... Total. Es una metáfora. No sé si es a favor de ella, sino... No, no. Como diciendo, capaz que me quieren matar. No es que me quisieran matar. No, total, total, total. Como que eso es verdad. Total. Ahora, yo diría, por un lado, es verdad que es una metáfora. Y yo no creo que Miley realmente quiera él efectivamente mandar a matar a Cristina. Sí creo que al mismo tiempo es una violencia muy fuerte sobre una persona a la que quisieron matar. Y que esa violencia genera más violencia. Ya lo vimos. Todos los nabos que tuitean a favor del gobierno son violentos de forma parecida. Mirá, mi viejo cuando íbamos a la cancha cantaba que lo de River, lo de Boca, lo de Central, eran todos putos y le iba a cagar a tiro. Y mi viejo era un payaso muy cagón. Que no le pegó a nadie. Entonces la verdad que uno... A ver si... No, que uno puede cantar que le va a romper el culo a lo de Boca y cagar a piña. Y estás en la platea, bien, con una coquita, caletito, y con tus dos hijos así, muy asustados, muy asustados. Claro. Entonces tampoco es que todo lo que se dice se hace. Claro, pero una cosa es que un payaso en una tribuna te canta una canción y otra cosa es... ¿Otro payaso? Bueno, pero que es el jefe de las Fuerzas Armadas. Entiendo. Que tiene todo el poder del Estado. Y que Cristina tiene un antecedente de que le gatillaron la cabeza. Que es un antecedente y que tiene un montón de gente que reproduce su violencia. Es evidente que el presidente disfruta... Viste que yo conozco, no voy a nombrar gente, pero gente que le gusta pelear y le gusta el conflicto. El presidente es eso como a la enésima potencia y disfruta el conflicto. Y además el conflicto parece que le garpa un poco. Pero genera en encuestas. Pero digo... ¿Querías hablar de Leodán? No. Pero genera un clima en donde la verdad es que yo creo que en esta... Porque vos te... En esta Cristina tiene razón. Te prendiste a las tetas del gordón. Por más de que yo no... Clip. Suba clip. Háganlo mierda. Háganlo mierda. Clip. Clip todos. El trampista, todos. Háganlo mierda. No. Que se sepa la verdad. Saquen de contexto a este hijo de puta. No, no. Pero digo, por más de que... Yo a Cristina en esta le daría la razón al sentido. Por más de que Milley no la quiere matar efectivamente. Sí, la verdad que es indeseable que el presidente diga eso. Genere un clima de mierda. Lo parador... Puede hacer que sus loquitos se violenten. Ya, es evidente. Lo loco de esta situación también es que ella viva tiene mucha menos chance en la oposición de tener una representatividad capaz que le gane a Milley. Como lo loco de la situación. Porque con Cristina viva... No sé, es muy fuerte. Con Cristina viva ellos no se ponen de acuerdo y no hay oposición. Por ahora todo es un desastre. Bueno, pero no es la responsabilidad de que Cristina esté viva. No, pero ella siempre señala a alguien para que vaya a ser presidente y después no le deja gobernador del todo. Siempre hay como una tensión. Entonces Milley ponele en la metáfora que dice quiero con el cajón adentro. Sí, pero si vos la tenés viva capaz que seguís ganando. Lo que pasa es que... ¿Entendés? Primero, nada, la tenés viva. Cristina está viva, digamos. Claro, pero... Y queremos que siga viva ella. Pero eso puede llegar... Para que quede claro. Pero ella viva políticamente puede llegar también a estar generando que no haya una renovación en el partido. Eso sí, que haya un conflicto ahí. Como que capaz que le conviene que esté viva. Porque estando viva el peronismo no se organiza más. Es que tiene sentido lo que decís en el sentido de Axel se candidatea a presidente, nace el axelismo... Y a nadie le importa. Y el domingo ese, Milley sale y no le habla a Axel. Exacto. Le habla a Cristina. Y la levanta ella. ¿Por qué? Y porque le sirve de repente capitalizar todo el antiquillerismo. Exacto. La levanta... Bueno, polarizan entre ellos y se genera esa tensión en donde no crece nada más ahí. Ahora, también me parece que hay que mencionar, hay una habilidad de Milley en todo esto. Milley de repente logró... Ayer Macri habló, después de decir que era una persona con una psicología muy especial, que era violento, que Caputo le había tomado todo el gobierno. Todo eso, Macri dice, vamos a ir a una alianza. O estamos considerando una alianza. En donde... Porque lo ven muy fuerte al jajo. La libertad avanza es la fuerza predominante. Algunos dicen, se lo está comiendo Macri, pero yo creo que principalmente es Milley que logró armar un gran polo de derecha, conducido por él, y al resto lo fragmentó a todos. Porque fragmentó al kirchnerismo, pero también fragmentó a la UCR, también fragmentó... O sea, como que hubo algo de revolución de verdad. Es que es un político que es muy hábil, además de todo. Me parece, ¿no? Y es que tiene como esta cosa rara de pragmatismo. Por un lado sale a la tele y te dice, yo no tengo los viejos métodos de la casta, y por el otro lado le ofrece a cuatro radicales no sabés qué. A otro le da río turbio. A una la mandó a París, a una senadora, al cargo de la UNESCO. Entonces te dice, no soy casta, actúa como casta. ¿Viste el video este que circuló de que sopla la bengala? Sí. En los cumpleaños se le ponían belgaras que él soplaba, sí. Y alrededor todos se le ríen, así como mirá a este boludo. Y los que serían más progres, es como que todo el tiempo suben eso, como esas cosas, como diciendo, mirá el presidente que tenemos, qué ridículo, qué patético. Y el loco logra con eso distraer un montón las verdaderas políticas que está llevando a cabo. Sí, es que me parece que es más... Estamos todos hablando de las boludeces. Es más que nada un tipo que logra todo el tiempo cambiar el foco. Como cuando pone lágrimas de AFIP, todas las cosas que hace. Para que tú dices, cómo puede ser, que tenga un presidente, que suba una foto con Photoshop. Y estamos hablando de todas esas boludeces. Yo por eso quise empezar el podcast hablando del otro. Porque sí que muy rápido te agarra de la nariz y te lleva a otro tema, al que no querés entrar, pero entrás igual. Mal. Y hablando también de cosas que eran medio capaz papeloneras, ¿te acordás de la conferencia de prensa cuando en la época de COVID te contaban cómo tener sexo, de qué manera, las posiciones o los besos? Sí. Como que bueno, siempre hubo también en los gobiernos situaciones medias papeloneras. Sí, sí, sí. Y bizarras, no son solamente del jabo. No, no, ni hablar. Porque hemos visto unas conferencias de prensa en la época de Alberto que eran ridículas. Ahora, para ir a una cosa más concreta que está pasando, pero quería tu opinión. Cuando Cristina salió también con silla de rueda, ¿te acordás? Y un osito de peluche en cadena nacional con unos juguetes, ¿te acordás? Me acuerdo. También había sido absurdo. Los Martín Fierro del cine. ¿Qué pensás de eso? ¿Me querés poner la cara de Franchella? Que es el gesto de Franchella frente a... Me da bronca que esté tan bronceado. Te da bronca. Es una situación del año que todavía... Pero qué bronca te da... Es que siento que estuvo en Playa del Carmen el hijo de puta. Bueno, es Franchella. En invierno. Puede estar en Playa del Carmen tranquilamente, pero no sé, digo, no... Te da bronca que le haya ido bien económicamente, es obvio, a Franchella número uno. Puede ser el artista... Tu ídolo puede ser un mal tipo o el artista popular es una mierda, como la frase. Como que sea popular no significa que no sea medio garca. Está bien. Por ejemplo. A ver, yo... Como idea. Yo lo que creo es que... A ver. Porque capaz que amamos a Messi. Si le daban la boleta, capaz ponía la boleta del jabo. Pero voy un poquito antes. Que es que me parece que a mí no me escandaliza que haya discursos políticos en los premios. De hecho, en Estados Unidos pasa todo el tiempo, en Europa pasa todo el tiempo. Bueno, en teoría, un artista copado tiene que tener un pensamiento crítico. Tampoco me molesta a mí que Franchella tenga otra opinión y no aplauda cosas. Y no. ¿No? Lo que sí... Si era gracioso Susana aplaudiendo sin entender. No, eso se... Pero eso se... No sé qué le pasa. No sé. Ah, no me hagan más. Viva Palestina. Y Estados Unidos. Susana, sí. No puede ser. Y vos decís... Lo que pasa es que dicen... Viva Palestina. Sí. Viva Israel. Sí. Como... Era todo. Qué buen nivel. Era todo. No. Quería ver el discurso. ¿Sabes por qué? Para mí el punto es... Una cosa es el posicionamiento frente al gobierno y otra cosa es el debate muy boludo de cómo se financia la cultura. Porque el gobierno está diciendo en los Martín Fierro del cine se están quejando los que van a perder sus curros y sus negocios, ¿no? Porque cortamos el link, qué sé yo. Sí. Con lo de los curros. Es un desconocimiento muy grande de cómo funciona todo el ecosistema. Sí. Pero antes de esto así, chiquitito, que pasó con la AFIP. En Rosario lo llama la EPE, que es de energía. Que muchas veces pasaba en estos lugares de que la gente o no los entienda o tiene una burocracia imposible, o a veces iba, estaba tres horas, no te atendía, tenía que ir otro día, estaba con un número. También pasó algo para que se estén desfileciando todas estas cosas y a la gente no salga a pelear para que vuelva la AFIP. Como que algo también estaba pasando. Porque la gente, la verdad, que el pueblo iba a esos lugares y o no los atendía o los boludeaban. O sea, esa es una realidad que estaba pasando y el loco entendió. Y medio que o nos hacíamos lo boludo, o está bueno, que pase. Obviamente que el Estado tiene que estar presente, pero la verdad que muchas veces estaba presente de una manera ineficiente. Total. Y la clase trabajadora lo sufría, no los empresarios. Es que lo... Porque la AFIP no la entendía, iba ahí, te decía tal cosa, no entendía nada. No, no, y aparte uno lo que más quiere es no pagar impuestos y que la AFIP no te rompa los huevos. Exacto. Entonces si la destruís, pero es un buen ejemplo. Y pasaba con muchas cosas. Porque lo que dicen los que saben de la AFIP... Lo de la luz, lo del agua, vos vas y no te atiendes y te cortas la luz, el agua. O sea, siempre pasó. Pero una cosa es el argumento con el que estamos más o menos de acuerdo todos, que es el Estado no puede gastar fortunas. Ahora, después aparecen, cuando te metés en los temas, por ejemplo, la gente que sabe de la AFIP te dice, ahora lo que va a pasar en la AFIP es que como no va a haber técnicos de alta experiencia como había antes, bien pagos, ahora lo que va a pasar no es que la AFIP va a dejar de controlar. A vos te va a seguir controlando, porque es fácil. A los que no va a controlar son a los grandes contribuyentes. Entonces dice... Siempre lo mismo. Claro. Entonces vos vas haciendo mierda con un argumento que hasta por ahí es válido, que acá hay curros, que puede haber ñoquis. Sí, entiendo. Y con ese argumento echás a algunos que no son ñoquis y armás una estructura que sea fácil, la evasión para, por ejemplo, ¿no? El ciudadano se siente también como medio patrón porque está pagando impuestos. Para mí lo que nos pasa es que estábamos todos... Es como dueño de eso, que no pasa por el Movistar, claro, que son privados, que por ahí te cagan, pero no sé por qué la gente no se siente... Tío, los bancos privados. Pero la gente no se siente como capaz dueño de ellos y es como que se dejan cagar por lo privado, pero en cambio lo público es como si... No, loco, yo... No. Son mi empleado, le dice al de AFIP. Yo creo que Milley interpretó muy bien un mandato que es el que no está logrando entender nadie del peronismo, me parece, que es ese hartazgo con el Estado, con esa cosa de que se veía que una especie de... Viste que yo a Massa le decía, hermano, digan cómo van a dejar la inflación, qué van a hacer, hagan algo. Y él te decía, no, porque Milley es facho, Milley... Y la sociedad decía, no, boludo, no me importa que sea facho, quiero a alguien que haga un cambio de... Porque económicamente no hagas esto, no funciona. Y siguen sin tener un programa. Y siguen sin tenerlo. Entonces, él interpreta bien eso. Ahora, lo que está haciendo en base a ese mandato, yo no creo que sea lo que después nos deje en un mejor lugar. ¿Se entiende? No, claro. Pero entiendo que el mandato lo está tomando y es correcto. Había que hacer cambios porque no... O sea, no, 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 daba... Había como un mandato de cambio profundo que él tomó. También el mundo está cambiando. Y además lo explicó bien, dijo, es porque gastamos más de lo que nos entra. Entonces, es la única explicación, fin. No, que también estamos yendo hacia un lugar que es medio desconocido, con todos los nuevos cambios de los últimos tiempos, ya sea de lo laboral, no sé, internet, un montón de cosas que pasaron. Y a veces hay como ideas o doctrinas viejas y la verdad que estamos en una transición hacia otro lugar, como que no estamos en un mundo nuevo. Y en esa transición hay gente todavía que estamos viendo de qué va esto. Y es difícil también una lectura del futuro inmediato cuando está todo cambiando. Desde los laburos, no sé, la idea de los sindicatos o la gente que quiere ir cambiando de laburo una vez por año, el freelancismo, inteligencia... O sea, hay tantos cambios que un político de 50, 60 años ni siquiera está entendiendo la nueva vida. Total. Pero hay algo que está pasando en el mundo que no está pasando acá, que es que a ese capitalismo ultra desigual, yo que soy una persona a favor del mercado, que ve el mercado como algo positivo, no veo algo positivo en que haya dos, tres, cuatro personas que concentren la riqueza de seis países. Y si vos ves lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en México, lo que propone Donald Trump, que dice, che, yo voy a poner tarifas para la importación, para proteger a la industria local, porque yo quiero proteger a nuestros laburantes y que no todo venga de India y China. Y, digamos, la lógica de protección de los estados, no sé, Chile participando en una empresa mixta, litio, mitad del estado, mitad de privados, son ideas creativas para tratar de generar producción local, de no desproteger a los laburos de los humanos del país. Acá está pasando lo opuesto. Está a contramano de lo que está haciendo todo el mundo. Es un experimento, porque está diciendo, en un momento de todos levantan fronteras para proteger lo propio. Este está diciendo, vengan, llévenselo. Y dice, no, no, importemos todo. Destruyamos la industria acá. Está entregando al país. Está yendo, está haciéndolo de una manera tan extrema en su ideología de que el mercado ordena todo, que yo creo que esto termina en una piña seguro. El tema es el tiempo. Yo creo que si, en la medida en la que no haya una oposición que pueda articular una alternativa clara, es una piña en 10 años. ¡Uh! No, 8, 7. Bueno, pero como que te digo que estamos, no sé, Menem en el 96 era Gardel. En el 2001 lo querían matar. Exacto. O sea que, ¿a él cuándo lo querían matar? ¿2.028? Lo digo en términos metafóricos porque estamos en la época de las metáforas, ¿eh? Por las dudas, ¿no? No sea, cosa de que... No quiere que lo clipeen otra vez. Sí, va a ser de clipeen, seguro. Pero sí, no, esto es una época de las metáforas. Uno le dice al presidente, te quiero matar, de amor, no sé, no sabemos de qué hay que interpretar. Sí, como cuando en análisis... O sea, pero todo es una metáfora, ¿viste? En análisis hablás de matar al padre, matar a la madre, no estás hablando de matarlo. No, si pensás que la realidad es una simulación tipo Matrix, la misma realidad es toda una metáfora. ¡Epa, lindo eso! O sea, esta taza puede ser una metáfora de una taza. Es como una especie de estereotipo de taza. De un rosarino. Y vos sos una metáfora de rosarino completamente, toda tu vida. Parece como que estás en personaje. Bueno, dos cositas. Uy, ya nos vamos a la puta madre. Bueno, dos cositas chiquitas. Yo voy a mostrar la foto directamente del celular. Está, aparece. ¿La tenés? La de Kasparov, primera. 1997. Hace 25 años. Kasparov jugaba con una máquina y perdía con la máquina. Kasparov, ruso obstinado. Los rusos son hincha pelota. Decía, quiero jugar, quiero jugar, quiero jugar. Y en un momento la máquina le gana. En el 97, mandame la siguiente imagen. Ahí es cuando Kasparov pierde. Se ve indignado. Y no puede creer. Esto fue en el 97. Que para mí, yo, si fuera una charlatel, diría que es... El comienzo de la derrota de la humanidad con la máquina, que es cuando el número uno de ajedrez en el 97. Pierde con la computadora. Está buenísimo. Y, ¿cuál era el miedo que teníamos con la computadora? Que ellos mismos empiecen capaces a inventar. Como que dejen de repetir. No, no, que generen, claro, conocimiento y... Exacto. Y el otro día, la semana pasada, había dos inteligencias artificiales y empezaron a hablar un idioma que no conocieron los técnicos y la desenchufaron. ¿Es real esto? Sí, boludo. Claro. Este fue el comienzo de lo que vamos a vivir, que en algún momento nos van a tomar. ¿Empezaron a hablar un idioma que no conocemos y la desenchufaron? Exacto, sí. No. Sí, boludo. Y nosotros vamos a ser esclavos. Qué locura, boludo. Y van a ser nuestros recursos humanos. Van a ser un robot. Ahora, ¿sabés lo que pensaba? ¿Qué pensaba? El otro día, que como hay un plomero, va a haber que reparar esos robots. Sí. A menos que... No, gordo. Que ellos inventen robots. No, porque son como los juguetes. Yo voy a tener que poner un robot en casa. Un día se me va a caer una copa de vino, se le va a electrocutar un brazo. Algo va a pasar en casa. Todo indica que lo vas a usar simplemente para que te sirva vino. Sí, pero un día se va a caer, o yo me voy a tropezar por él, o me voy a soltar la noche de verlo y choco, y se golpea la cabeza con la pared, y se le cae una oreja, como un juguete. Y va a tener que venir alguien a arreglarlo. Y ahí pensé que capaz que vamos, como salía, el robot va a dar como laburos humanos alrededor. Tipo reparación de pierna de robot o reparar cabeza de robot. Es impresionante porque es mucha tecnología para que eventualmente vos estés tirado en el sillón y venga un robot con un valentín lacrado. Y lo que me da bronca del empoderamiento de estos robots es que hay como laburos que se va a necesitar el humano todavía, y te hablan de plomería, albañilería, o tarea... Carpintería. Tarea cuidados. Yo, mirá los robots, quieren arrancarse como CEO de empresa. No quiere el robot limpiar culos, cambiar cuerito de carilla. No quiere levantar casa, no. El robot directamente arranca como jefe. Es un forro este. Arrancó muy empoderado el hijo de puta. Es verdad, arranca de arriba. Que me limpie la cola después de hacer caca, claro. Y la siguiente imagen... Yo, mirá, no quisiera ser tu robot, ¿eh? Bien. Estás pensando un futuro para el robot que va a vivir en tu casa que, la verdad, sufre por él. Vos vas a tener un robot en 3, 4 años, vas a tener uno. ¿Y qué va a hacer? En tu casa. No, sé, cosa que vos necesites, quizás trasladar un huevo duro de la cocina al living. No, te digo, todas tus ideas en relación a los robots son preocupantes, gordo. O sea, vos hablaste hoy de Gardel. Esto te imaginas vos. Vos hablaste hoy de Gardel. ¿Sí? Lo citaste. Era Gardel. Ah, era Gardel. Bueno, como sabía que lo ibas a citar. Una metáfora. Te traje una figura popular antes de Gardel que es Jorge Newbery. Ah. Jorge Newbery que... ¿Por qué lo traigo? Porque no quiero que la gente piense que es una calle donde hay bermuterías. No, está bien, está bueno. Me corto los huevos. Está bueno que... Jorge Newbery es este tipo que está con ese globo gigante. Ah. Voló en dos globos. Qué capo. Pompero y Huracán. ¿Se llamaban así? Y Huracán, se llama Huracán, viste que tiene forma de globo, por Jorge Newbery, que volaba por el mundo con su globo y escribía poemas a las nubes. Y fue un ídolo tan grande como Gardel antes de Gardel. Qué bueno. Y Jorge Newbery, por eso el aeropuerto, que para mí, Jorjito, para mí no hubiera viajado en avión, porque él se volvió loco con los globos. Ok. Yo creo que todo bien con la teoría, pero hoy estaría con un globo loco y te hubiera querido llevar en globo. ¿Sabés quién es el tipo de él que lo vuelve loco? ¿Quién? Otro que era un enfermo de los globos que volaba en globo. Pero no hay foto de esto. Ah. Se encuentra en Brasil y ahí lo inspira a Newbery. ¿Sabés quién es? ¿Quién? El brasilero Santos Dumont. Santos Dumont... Son todas calles de... Era una locura. El tipo llegó a estar tipo 40 días volando. Se llevaba sacuchitos, se llevaba viandas ahí arriba. Y Jorge Newbery es como un crossover entre un brasilero y un argentino loco por los globos que vuelan por el aire en 1910, 1920. Qué bueno. Y para mí era importante traer esto, porque si no, creemos que los globos es el viejo forro animado de App, ese de Pixar. Sí, sí, sí. No, no. Que no se lleve todo el crédito. Jorjito es nuestro. Bueno. Y la última imagen que traje es Mario y Guillermo, mis dos diarieros de la esquina de Rosario, Mendoza y Colón. Ahí estoy pagando una apuesta, porque Central le ganaba siempre a Newell's y yo soy de Newell's. Y llevaste un salame con queso. Y quiero decir que estos fueron mis influencers, porque ellos me daban mi revista, sí, la revista porno o la TQT o la Barcelona o un libro, como que yo aprendía de ellos. Con ellos porque tenían como una librería. Y yo quiero que, en vez de la carta de Mario y Guillermo, ustedes se imaginan ponerle a Santi Maratea o Stephanie Denver. Ellos para mí, estos tipos fueron mis Santi Maratea y Stephanie Denver, ¿entendés? Estos tipos fueron mis influencers que me cambiaron la vida. Mario y Guillermo me dieron la revista, los libros que me cambiaron la vida. Y ellos vieron mi involución como ser humano, porque ellos me vieron de chiquitito, de ir al jardín, a la escuela secundaria, de guardapolvo, al uniforme. Y a la vuelta, yo capaz ya a 6 de la mañana volvía y les pedía plata o pedía el taxi ahí en la esquina y me pagaban el taxi. Yo estaba todo borracho, me compraban agua. Y iban viendo cómo un humano se iba como deteriorando a medida que iba creciendo. Y para mí, ellos siempre fueron así. ¿Pero ellos atendían de a dos? Se iban turnando, pero muchas veces estaban juntos. Y siempre los vi igual. Siempre uno pelado y uno viejo. Los fui a visitar el otro día y tienen dos o tres tapas guardadas mías. De ponerle cuando fui capaz noticia por algo, una tapa de un diario de Rosario y la tienen guardada como diciendo, Quintines de acá, nosotros lo influenciamos, nosotros hicimos que fuera el artista integral que soy. Qué buena historia, Gordi, no la sabía esta. Sí, sí, un poquito para hablar de influencers, ¿no? Está bueno, Gordi, me encanta, bueno, me gusta, me gusta. Bueno, muy bueno realmente, muy lindo el podcast el de hoy. Y creo que nos vamos, Gordo. ¿Está bien? Vos tenés que irte a terapia. ¿Sabés cómo cogen los marcianos? ¿Con la mano? ¿Cómo? Nunca te lo hicieron en la escuela. ¿Con la mano? ¿Y me pones la mano acá? Vos lo conocías, Armenio, claro. Gordo, no, pero qué onda. Los judíos en mi grano. ¿Cómo nos olvidamos de... ¿No cogían con marcianos los judíos? ¿Cómo nos olvidamos de decir que el 9 de noviembre estamos en el picadero? Tenemos que... Falta medio teatro por llenar. Sí. No lo difundimos. Nico no sube el video a las redes que le dije. Lo vamos a subir, lo vamos a subir. Es un pesado. 9 de noviembre, picadero, ahí estamos. Voy a dejar el link también en la descripción. Por favor, show especial, único. Sí, sí, bien épico. Bien épico. Bueno. Y en Rosario... 29 de noviembre en Labardén. En Labardén. Bueno, vamos, che. Que hay que pagar el aguinaldo. Nos sacamos la foto de portada, Gordi, ¿te parece? Uy, yo me tengo que ir a terapia. A terapia voy. A saber quién soy. No, no. Cuántas dudas tengo. No, no, no. El lente. A ver. Ok. Ok. A ver. No, no. Lente, Gordo. Ok. Perfecto. Listo. Podcast histórico hoy, ¿eh? Estuvo bien. Para subir a la nube. Bueno. Gracias. Gracias a Tommy Cisleán en los controles. Sí, Tommy, gracias. Y nos encontramos la semana que viene. Acordate, 220 Podcast se sostiene. Gracias a vos. 220podcast.com.ar Suscribite, no lo des por sentado. Suscribite al canal de YouTube. ¿Qué haces que no te suscribiste todavía al canal? Eso. Bueno, eh... Ok. Casi tiré a todo. Hasta la semana que viene. No, no, no. Puedes, Luz. Chau. Chau.